Eso de amar y no esperar nada a cambio es muy bonito en los cuentos de hadas. Pero en la vida real, un amor maduro exige un delicado equilibrio entre dar y recibir. Porque todo aquello que no es mutuo, resulta ser tóxico. ¿Tú qué piensas? Hola, hola amigas, amigos, bienvenidos a Micaromas. Yo soy Mika, muchísimas gracias por estar aquí, por ponerle play a este video. Y como ven en el título, hoy vengo con la casa de Scents. Y bueno, por los que no saben qué es la casa de Scents, es una casa de perfumes contratipo, inspiraciones, como ustedes les quieran decir. Es una casa que realmente me ha impresionado muchísimo porque ha sacado lanzamientos nuevos, perfumes nichos. Estos perfumes tienen evolución en la piel. A mí me ha impresionado mucho, mucho esta marca. Y por eso la traigo al canal, porque la verdad es que a mí me ha funcionado perfectamente en cuanto a duración, proyección, parecido al aroma. Los recomiendo infinitamente. Recuerden que los perfumes contratipo tal cual son inspiraciones. No crean que van a encontrar un perfume 100% igual, sino pues realmente es comprar el original. Que muchas veces se parece el 99% al perfume original y muchas veces hasta mejor, chicos. No me dejarán mentir que hay perfumes de diseñador que duran solamente 5 horas y te cuesta más de $2,000 pesos. O te dura 4 horas, o te dura 8 horas. Hay unos que son muy buenos, obviamente. Pero bueno, la verdad es que estos perfumes me han sorprendido porque hay unos que me han durado más de 12 horas. Y la verdad es que en ese aspecto han superado en muchas ocasiones a los originales. Pero bueno, platicándoles un poquito sobre esta marca. Pues hoy les traigo estas opciones de la línea de Flower Bomb de Victor & Roll. La verdad es que es una línea que a mí me gusta mucho. Lo que es Flower Bomb es uno de mis perfumes favoritos. Esta firma en especial es muy costosa en sus perfumes originales. Pero SEMS los trajo y la verdad es que estoy muy contenta. Yo no conocía otras versiones que no fuera el Flower Bomb del 2005. Es de ámbar floral. Es un aroma que a mí me encanta. Ya lo tenía también en contratipo. Y la verdad este de SEMS, chicos, de verdad lo recomiendo muchísimo. He escuchado mucho que el original no dura tanto. Pero este aroma es delicioso. Este es el Flower Bomb, como les digo, el primero que salió. Este es un aroma tan exquisito. Para mí esto siempre ha sido un té. Un té de flores. Porque aparte de tener té, pues tiene una parte cítrica en lo que es su salida. Y sale el bouquet de flores increíble de orquídea, jazmín, flor de azar, del naranjo, rosa. Bueno, es un bouquet precioso. Y en el fondo lo abraza un gran patchouli porque esto es patchuloso. Para mí siempre el patchouli le da cierta personalidad a los aromas. No sé ustedes qué piensan, pero para mí el patchouli intensifica esta parte sofisticada, de personalidad, de fuerza. Es como si el patchouli le diera este empuje a todas estas flores. Va bajando la intensidad del patchouli a través de la evolución del perfume en la piel. Pero me encanta porque esto es floral. Es almizclado. Tiene un toque atalcado. Tiene fuerza. Este perfume tiene muy buena proyección. Tiene muy buena duración. A mí me duró más de 7 a 8 horas este perfume. Con una proyección bastante importante. Me encantó esta inspiración. De verdad vale totalmente la pena. Los invito a que la prueben. Este perfume para mí es versátil y semiformal al mismo tiempo. Lo veo perfectamente para ir a un evento semiformal, a una fiesta de día, de tarde. Bueno, hasta de noche. Es tan versátil este perfume. Ay, es delicioso. Y bueno, pues esta sería la primera versión. Y me voy a ir con una versión que tenía tantas ganas de conocer porque ya había visto reseña. Flower Bomb Blum. Este aroma, chicos, de verdad me encantó. Esta es la versión para mí más juvenil, chispeante. Ay, no sé. Riquísima. Esta versión me súper encantó. Tiene esta parte frutal preciosa. Al menos este de Sains. Tiene una parte súper rica de granada. Quienes conozcan la granada. Esta granada es tan fresca, jugosa. Este es un floral del 2017. Pero en su salida tiene una granada de verdad tan llamativa. Este de Sains la tiene, no sé si la original, pero entre la mandarina y entre la granada. Hace una salida explosiva, riquísima, jugosa, chispeante, divertida. Creo que es la hermanita fresca, la hermanita juvenil. Esto para mí se me hace más juvenil que la primera. Esto para mí es del gusto de 17 años para arriba. Esa es mi opinión. Siempre les voy a dejar las fotos de los perfumes para que los vayan ubicando, pero... Esto es delicioso. Entre sus notas de lo que es el corazón tiene fresia, aire de montaña, rosa y jazmín. La verdad es que creo que se nota un poquito más esta parte... O sea, sí es floral. Tal vez la fresia se puede ver un poquito, pero esta parte fresca es tan notoria. Como si tuviera un ligero aire de humedad, de frescura tal cual. No sé cómo le hacen para esta parte de aire de montaña, pero es muy fresca esta fragancia. Se me hace para primavera-verano. Súper disfrutable para esa época, pero tiene este dulzorcito frutar que la hace súper versátil y casual también. Creo que es la más casual, en mi opinión, de estas tres versiones. Y lo bonito de esta fragancia es que cuando seca, chicos, empieza a salir una madera deliciosa. Tiene notas amaderadas y sí que las tiene, pero para mí empieza a salir un... No sé, a lo mejor como a la media hora empieza a sentirse esta madera un poquito más pronunciada. Pero es tan rica. Acompaña perfectamente a la fruta. Acompaña perfectamente a las flores. También me duró como 6-7 horas, si no es que más en ropa. Me encantó. Esta se hizo una de mis preferidas casuales, versátiles, de esas fragancias que se te antoja tanto. A mí esta fragancia me hace sentir bonita, me hace sentir joven, me hace sentir como feliz. Como que de esos aromas que te dan felicidad, este aroma me da felicidad. Es muy, muy rica, chicos. Las recomiendo demasiado, Flower Bomb Bloom. Me encantó. A mí me súper fascinó. Y bueno, ya por último me voy a ir con Flower Bomb Nectar. Esta es la que quería conocer en realidad. Esta fue una sorpresa y me gustó. Ay, me gustan las dos. Creo que cada una tiene su encanto. Esta es una consentida y preferida para mí para tiempos de frío. Esta es una bomba efectivamente, pero de dulzor, chicos. Esto de verdad, mira, bueno, hasta el color. Lo dice todo. Esta es más ambarada, súper avainillada, semiformal. Es deliciosa esta fragancia. Dura más de 10 horas en mi piel. Para mí tiene ahí una almendrita escondida. Este es un ambar floral, pero este es del 2018. Preferida de muchos. Entre sus notas vamos a encontrar, esta en su salida tiene pólvora, grosellero negro, bergamota. Yo a esta de Sens le noto mucho el grosellero negro. Es que es tan rica. Entre sus notas de corazón vamos a encontrar lo que es el olivo oloroso, flor de azar del naranjo, tiene jazmín. Las flores están presentes, pero chicos, esto es muy avainillado, muy cremoso, ambarado. Esta es una bomba de perfume. Este es un perfume bastante dulce. Es un néctar. Tiene benjui, tiene lo que es el patchouli también. Para mí es para un evento en tiempo de frío. Lo recomiendo en lugares abiertos, con pocas atomizaciones, porque de verdad que es un néctar. Es como un concentrado realmente de aroma. Podría ser para mí del gusto de 20, 25 años para arriba. Aquí se siente también mucho el patchouli. En la primera y en esta el patchouli está bastante presente para los que les gusta el patchouli. Acompañado con estas flores, pero este en especial, acompañado de un dulce. Intenso, denso. Es riquísimo, adictivo a mi nariz. De verdad, estos tres perfumes para mí tenían que tener su video porque valen totalmente la pena. Para los que no tenemos acceso a estos perfumes carísimos, de Victor & Rolf. De verdad que esta es una opción excelente. Me encantan, me fascinan. De verdad, pruébenlos. Estas fueron las tres fragancias que se dejaron ver el día de hoy de la casa SENS, de la firma Victor & Rolf, en la línea de Flower Bomb. De verdad, espero les haya servido, les haya gustado. Y bueno, pues recuerda que si un aroma tiene el poder de traer recuerdos, haz que siempre sean los mejores. Yo soy Mika y nos encontraremos en el siguiente aroma. Bye, bye.